Estoy desilusionado de esta vida tan hermosa Yo siendo un buen ciudadano, me pasan bastantes cosas Las leyes no son parejas, son ratas muy peligrosas ¿Por qué me la hacen cansada? Si yo no le debo un peso Me dieron una encerrada, me culpan de un rollo grueso Yo soy de la gente honrada, pa' que le hacen al pendejo Si dicen que soy motero, ¿por qué no me lo comprueba? Yo no distingo a ninguno, tengo amigos donde sea No vengas con ese cuento, que a mí me la cerrojea Y un saludo a mi carnal de Marata y toda la raza de la William Brown Tan jodido hay que joderlo, me explico no me comprende Disculpe ni usted ni jefe, no entiendo por qué se ofende Si ya lo han visto mil veces, del brazo de quien la vende Me piden un dineral, por un arma que me hallaron Yo no soy un criminal, ¿por qué no me investigaron? Por no poderles pagar, en la cárcel me encerraron Que vergüenza para mí, y a mi público querido Si hubiera tenido lana, otra cosa hubiera sido Yo no vendo marihuana, yo compongo los corridos A las leyes mexicanas, disculpen si las ofendo Yo fui preso sin delito, me duele cuando me acuerdo Por mí que se mueran de hambre, esa rata del infierno Yo no vendo marihuana, yo no vendo no me seen Que lo grande es grande, eso todos lo sabemos Ave de fino plumaje, que muy pocas veces vemos Le llaman el avestruz, la raza que lo queremos Aunque a ninguno le guste, al avestruz se respeta A todos los habladores, les digo la mera neta No le gustan los bojones, tampoco los lenguas sueltan El trabajo es peligroso, pero si deja dinero Tienes que ser muy astuto, cuando llevas los entregos Yo soy como el avestruz, estoy sobrado de huevos Yo trabajo a mi manera, en los gales prohibidos Y sé como corre el agua, en esto me la he vivido El puerto que tuerce el rabo, jamás que lo deje en vivo Luchando como los hombres, logró subir poco a poco Lo ven con su hermano Tavo, con Maca y con Toño Soto También con Tomás Osorio, y su compadre Rodolfo Tener dinero a montones, eso es lo que siempre quise Me doy la vida que quiero, miro a mis padres felices Gobierno de Atlanta, Georgia Ya les pise las narices Espíritu y tepehuaje, potecillo no se queda Paso Ancho y Santa Gertrudis El avestruz se pasea Quieren saber su nombre Se los dejo de tarea Tienen ganar La ciénaga de arriba del estado de guerrero La gente es muy precavida y lo digo por entero En esa tierra escondida vive un hombre verdadero Gasta dinero a montones y no presume lo que tiene Le gustan las emociones y lo que habla lo sostiene Él es como los halcones, en la altura se mantiene De los gallos de guerrero, fin estampa y despolón Cargapacas de dinero y mujeres de a montón Por México y extranjero, anden un troco no no Carlos Sánchez se la pasa disfrutando de la vida Lo conoce mucha raza, gente grande que lo admira Ni Bin Laden lo amenaza, ya sabía lo que le tira En una avalancha azul, toda computarizada Se la rifa tu porto y ninguno lo apantalla Junto con el compagús, el de la troca blindada Carlos trae la medicina, para el que se sienta malo No me gustan las madrinas, y con la ley nunca jalo Mucho menos con gallinas, porque me cagan el palo El mercado americano, lo pusieron en subasta De este suelo michoacano, les llevo la charamasca Carlos Sánchez soy paisanos, si algo quieren ahí me marcan El día 18 de julio, en el rancho la esmeralda Trajeron a las carreras, caballos de fina raza La gente se amontonada Cerquita de la maestranza Cerquita de la maestranza Muy hermosa, muy hermosa se veía Su dueño la quiere mucho El de Ventura García Y allá de Rivapalacia, el contrario le buscaron Un potro de fina estampa, el Popeye le apodaron Raúl Cruz les dice a todos Lo que gusten apostamos Cuando se andaban paseando, Pepe Flore lo confiesa Que bonito es el Popeye, de las uñas a cabeza No más que no están jugando, un concurso de belleza Cuando se abrieron las puertas, los caballos se vinieron Todos iban al Popeye, dicen que mucho les dieron Que van a llegar a la meta La yegua llegó primero La gente quedó inconforme Y la revancha quería Pero el rancho, el charapé Raúl Cruz se las pedía Ya corremos cuando gusten Dijo Ventura García Llegó el día señalado De la famosa carrera Apostaban camionetas Billetes por donde quiera La preciosa de Juan Potro Tragando la polvadera Quien le cuida a sus caballos Su padre y su primo hermano Está la monja y el chango La preciosa y el gitano La cultura está en el limón Municipio de Huétamo La cultura está en el limón En la cultura está en su habitación Con la cultura está en el limón En el limón En el limón Yo no vine a ver si puedo Si no, porque puedo vengo Me gusta la vida recia Lo que vivo lo sostengo No me asustan las hurracas Y esos buitres del infierno El jale al que me dedico No es un trabajo cualquiera Tienes que cerrar el pico Si quieres andar afuera Pues menos que te platico Te vuelves en calavera No digo que soy un santo Pero vivo muy tranquilo Me gusta pegarle al talco Eso sí, con mucho estilo Yo no ando vendiendo granos Yo se los vendo por kilo Y esto es para ti, capitán Y para mi primo Beto González El día que me dejen para abajo Solo una cosa quisiera De noche en el celular Ese día que me muera Y hablarle del más allá A ver cómo sigue afuera También si fuera posible Que seguimos al negocio Agón y compadre al diablo Aunque lo veo peligroso Y si es que cascabelea Lo quiero agarrar de socio Adiós Adiós todos mis amigos Mi nombre jamás sabrán Menos de mis apellidos En persona me verán Nadie sabe dónde vivo Pero soy de mi joya Pero soy de mi joya Siempre luchó desde niño Para llegar a la altura Trabajando siempre a diario Casi todo era amargura La pobreza nos arraiga Y la vida nos tortura Pero José Ángel Santana La ha enfrentado a lo derecho Echándole muchas ganas Por ese camino estrecho Hoy tiene bastante lana Y ahora vive satisfecho En la Unión Americana Es testiga de todo esto Donde trabajó Santana No más pa' ganarse el puesto Restaurantero de fama Todo lo que digo es cierto Y un saludo Para todos sus hijos Primo hermano Allá en Houston, Texas Para lograr lo que tengo Me la rifo a como puedo Yo no ando ensuciando el palo Tampoco me chupo el dedo Si se las pedí de presa Por qué me la hacen de pedo En el pueblo con Burindio Tiene su gasolinera También la pista a la puerta Y el baile de primera Que más le pide a la vida Cuando Dios todo le diera Santana es un buen amigo Y disfruta lo bonito Y por eso Chayo Aguirre Nunca lo deja solito Porque trabajar honrado No tiene ningún delito No tiene ningún delito El corrido aquí se acaba Y aunque quisiera seguirle Que me cante el sagitario Que buena rola Si es posible Y unos corridos pesados De esos del grupo invencible C discourses Para lograr lo que tengo As Brasil Así esatu ¿A quién le da el pan que llore? Dice un dicho conocido No sé ni quién lo protege, no es nada mal parecido Es más asturo que un zorro, ya se ha ganado un corrido Dallas, Texas, ¿dónde vive? Tierra que le ha dado tanto Dinero gana montones, no sé ni cómo ni cuándo El chiquis pa' sus amigos, nació curado de espanto El de niño ya pensaba, un día cambiar de vida Si Dios le dio un gran cerebro, no hay nada que se lo impida No sé cómo le hizo el chiquis, pero ya anda muy arriba Y súbale al estero, Ramón Aguilera, el rojero Fui güey del cuarenta y cinco, correr como le fascina Por ahí lo miran en Dallas, de Norte y Sur Carolina Una noche está en Atlanta, de Amanes en la Florida Movido al ciento por ciento, así como les platico Le gusta gastar dinero, se divierte a lo bonito Y a donde quiera que vaya, va con su puñado Nico Se dan los lujos que quiere, hoy dile como quería Se dan los lujos que quiere, hoy dile como quería A este parmo no hay tumbado, ni siquiera una quintilla No se me abruten compitas, mañana estoy de regreso No se me asusten culebras, yo soy quien les parte el queso Le manda un saludo el chiquis, sigan trabajando recio Para triunfar en la vida, se necesita talento Echar andar el cerebro, ponerle ganas mi viejo Si no aprendes estas cosas Vas a acabar de pendejo Son las palabras del amo, yo las acoplo al corrido No le gustó la pobreza, le entró al negocio prohibido Hoy gana miles de dólares En los Estados Unidos Y en Houston vive a lo grande Es un playboy con las damas Sus amigos de Aguilía Aguilera de Aguilía Aguilera de Aguilera de Guerrero Los otros piensan que está loco Porque le sobran chamacas Casi como el ya no hay otro El carro en que las pasea Lo prende a control remoto Siempre que vuelve a su rancho La raza lo está esperando Llega en su carro de lujo Con el estéreo tocando Él nunca olvida su infancia Aunque hoy su vida ha cambiado Aztecas y Chichimecas Le dice a sus camaradas Prepárense la garganta Y tomen cerveza dada Entrenle recio a la gorra Con dólares la amo paga No me escándote No me esc flexibility Mi micro 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 El polvo y la marihuana Son los negocios que tengo Que en mi trocona del año Feliz y alegre paseo Trae motor alterado Por si me sigue el gobierno Tomando pura bucana Y escuchando mis corridos Traigo mis dos metralletas También dos cuernos de chivo Para que se me atraviese Roquito de mi camino Que chulas se ven las vacas Cuando ya me están pagando Con puro billete verde De dinero americano Puro cuerito de rana Los griegos me están mandando Y un saludo Al compadre Rázaro Moreno Allá en Norte Carolina Tengo mis tres avionetas Nomás para mi servicio Para transportar la droga A los Estados Unidos Chitago, Nevada y Texas Carolina y escondido Mientras la suerte Mientras la suerte me ayude Voy a seguirla llevando Exportando polvo pino Pura caspita del diablo No se me aute el computador Hay que seguir trabajando Este negocio es prohibido Hay que entenderlo mi amigo Pero me deja dinero Aunque toreando al peligro Por eso traigo mi cuerno Y siempre ando prevenido Fronteras del otro lado Por los Estados Unidos Anda un lobo solitario Tomarse hoy en los aullidos Que patrullas pa' agarrarlo Nada más que no han podido Es Pepe Chucho Santana O un coyote inteligente Que pasando a la apoyada O trabajaba otra gente Que la envidia la perrada Pero le pelan los dientes Al ver que muy bien le dan Sacarle sopa querían Le cayeron a robar Le golpearon la familia Que no lo hicieron hablar Porque él no anda con mamila A mí no me manda nadie Que le ruñe a los ladrones Porque no me gusta que ande Tal de mi los bajadores Es que no vuelven los grandes Que respetan los perrones El que quiera un trabajillo Madurezo y pasando raza Busquenlo por los casinos O en jugadas de baraja Porque mejoró su estilo Hoy tranquilo se la pasa Si antes cuando al empezar Cuatro años le falló el cheque No había ni para tragar Pero le cambio la suerte Y hoy no va a gerrar Que muy buenos conectes Y si al cabo cuando muera No me de llevar la lana No largas tacos taleras Que la vida es pa' gozarla Es lobo de las fronteras Posee de Jesús Santana ¡Ere tú! ¡Ere tú! ¡Ere tú! Señores, traigo un corrido Para un amigo que aprecio Por todos muy conocidos De los que trabajan recio En pura el chucho nacido Lleva por nombre Melesio Él es cien por ciento lara Por todos muy apreciado Él vive como si nada Aquí en el otro lado Los dólares que él se gasta Su raidera se lo ha dado Su trabajo de raidero Como ustedes lo han de ver Es un amigo sincero Dijo a su compa Daniel Por México y extranjero Se la rifan con la ley Y un saludo No le agrada la tristeza Porque se divierte mucho Rodeado de la belleza En ese bar En ese bar Y ahora pasea Le fascinan los amores Y de amigos se rodea Enrique y Toño sus brothers Y su hermano la pantera Y su hermano la pantera Nos vemos al rato Y yo soy la paipa compita Y yo soy la paipa compita Y yo soy la paipa compita Como te atreves a pedirme que te deje ¿O acaso tú nada sientes ya por mí? No me desprecies Te lo pido con el alma Amor divino No te portes más así Mis pobres ojos han llorado Como nunca Te lo suplico No me digas que te vas Yo no merezco Que me pagues de esta forma Pero que le hago Sé que te decidirás Acabas conmigo No sabes de antemano Estoy en la tenumba A punto de morir Mi pecho no resiste La vida se me acaba Me quedo solo y triste Mirándote partir Ay amor El cantinero Sírveme otra de tequila Toma conmigo Te lo pido De favor Y si pudieras Avisarle a mi familia No más no digas Que me abandonó Mi amor La quise mucho Pero todo fue imposible Mi otro hombre Y de él se enamoró Sin importarle Que destrozaría mi vida Y ante mis ojos Con el otro Se marchó Acabas conmigo No sabes de antemano Estoy en la penumbra A punto de morir Mi pecho no resiste La vida se me acaba Me quedo solo y triste Mirándote partir Música Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Colomerando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavelé primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dulceros Y tus boquitas del color de las cerezas Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavelé primavera Música Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Música Hasta dormido si te sueñas te me antojas Música Darte un besito en esa boca que provoca Música Yo lo que quiero es nada más que un lugarcito Música Allá en el fondo de tu piel corazoncito Música Que me dejaras que te hicieran cariñito Música Aunque me dieras de tu amor solo un poquito Música Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Música Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Cuando te fuiste corazón Mis pobres ojos No pueden ver si han lastimado con el llanto Porque te fuiste Bien de mi vida No ves que sufre este pobre corazón Que hermoso fuera que estuvieras tú conmigo Verme en tus ojos y decirte lo que siento Que hermoso fuera tener tu cuerpo unido al mío y entregarte el corazón Si tú supieras vida mía cuánto te quiero Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Una tristeza diariamente me acompaña Solo tú puedes calmar mi llanto y hacerme tan feliz Que hermoso fuera que estuvieras tú conmigo Verme en tus ojos y decirte lo que siento Que hermoso fuera tener tu cuerpo unido al mío y entregarte el corazón Si tú supieras vida mía cuánto te quiero Si tú supieras vida mía cuánto te quiero Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Una tristeza diariamente me acompaña Solo tú puedes calmar mi llanto y hacerme tan feliz 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 De la ciénaga de arriba del estado de Guerrero La gente es muy precavida y lo digo por entero En esa tierra escondida vive un hombre verdadero Gasta dinero a montones No presume lo que tiene Le gustan las emociones Y lo que habla lo sostiene Él es como los halcones En la altura se mantiene De los gallos de Guerrero De los gallos de Guerrero Pines, tampa y despolón Cargapacas de dinero Y mujeres de a montón Por México y extranjero Anden un troco con honor Y un saludo para toda la raza mañosa De la ciénaga de arriba Copacarlito Carlos Sánchez se la pasa Disfrutando de la vida Lo conoce mucha raza Gente grande que lo admira Ni Bin Laden lo amenaza Ya sabía lo que le tira En una avalancha azul Toda computarizada Se la rifa tu porto Y ninguno lo apantalla Junto con el compagús El de la troca blindada Carlos trae la medicina Para el que se sienta malo No me gustan las madrinas Y con la ley nunca jalo Mucho menos con gallinas Porque me cagan el palo El mercado americano Lo pusieron en subasta De este suelo michoacano Les llevo la charamasca Carlos Sánchez Soy paisano Si algo quieren Ahí me marcan ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién le dan pan que llore? Dice un dicho conocido No sé ni quién lo protege, de nada mal parecido Es más asturo que un zorro, ya se ha ganado un corrido Dalas, Tejal, donde vive, tierra que le ha dado tanto Dinero gana montones, no sé ni cómo ni cuándo El chiquis pa' sus amigos, nació curado de espanto El de niño ya pensaba, un día cambiar de vida Si Dios le dio un gran cerebro, no hay nada que se lo impida No sé cómo le hizo el chiquis, pero ya anda muy arriba Y súbale al estero, Ramón Aguilera, el rojero Fui güey del cuarenta y cinco, correr como le fascina Por ahí lo miran en Dalas, el norte, el sur, Carolina Una noche estar en Atlanta, y amanecen la Florida Movido al ciento por ciento, así como les platico Le gusta gastar dinero, se divierte a lo bonito Y a donde quiera que vaya, va con su puñado Nico Se dan los lujos que quiere, hoy dile como quería A un par lo tumba una tercia, por ahí alguien lo diría A este par lo no hay tumbado, ni siquiera una quintilla No se me abuiten compitas, mañana estoy de regreso No se me asusten culebras, yo soy quien les parte el queso Le manda un saludo el chiquis, sigan trabajando recio Dicen que lo grande, grande, eso todos lo sabemos A ver defino tu imagen, que muy pocas veces vemos Le llaman el avestruz, la raza que lo queremos Aunque a ninguno le guste, al avestruz se respeta A todos los habladores, les digo la mera neta No les gustan los bojones, tampoco los lenguas sueltas El trabajo es peligroso, pero si deja dinero Tienes que ser muy astuto, cuando llevas los entregos Yo soy como el avestruz, estoy sobrado de huevos Yo trabajo a mi manera, en los gales prohibido Y sé como corre el agua, en esto me la he vivido El puerco que tuerce el rabo, venga más que lo deje en vivo Luchando como los hombres, logró subir poco a poco Lo ven con su hermano Octavo, con Maca y con Toño Soto También con Tomás Osorio y su compadre Rodolfo Tener dinero a montones, eso es lo que siempre quise Me doy la vida que quiero, miro a mis padres felices Gobierno de Atlanta, Georgia, ya les pise las narices Espíritu y tepehuaje, botecillo no se queda Paso Ancho y Santa Gertrudis, el avestruz se pasea Quieren saber su nombre, se los dejo de tarea Que quiere saber su nombre, si no se queda Cada vez que en la Roma va a trazar Vamos a ver el tema, gente A Remistión Borja Remigio El polvo y la marihuana son los negocios que tengo Que en mi trocona del año feliz y alegre paseo Trae motor alterado por si me sigue el gobierno Tomando pura bucana y escuchando mis corridos Traigo mis dos metralletas, también dos cuernos de chivo Para el que se me atraviese, propito de mi camino Que chulas se ven las vacas cuando ya me están pagando Con puro billete verde, de dinero americano Puro cuerito de rana, los griegos me están mandando Y un saludo al compadre Rázaro Moreno Allá en Norte, Carolina Tengo mis tres avionetas, nomás para mi servicio Para transportar la droga a los Estados Unidos Chicago, Nevada y Texas Carolina y escondido Mientras la suerte me ayude, voy a seguirla llevando Exportando polvo fino, pura caspita del diablo No se me aute con puta, hay que seguir trabajando Este negocio es prohibido, hay que entenderlo mi amigo Pero me deja dinero, aunque toreando al peligro Por eso traigo mi cuerno Y siempre ando prevenido El día 18 de julio En el rancho la esmeralda Trajeron a las carreras Caballos de fina raza La gente se amontonaba Cerquita de la más tranza Y allá del rancho el limón A la preciosa traía Una voz tranca ligera Muy hermosa se veía Su dueño la quiere mucho Él es Ventura García Y allá de Riva Palacio El contrario le buscaron Un potro de fina estampa El Popeye le apodaron Raúl Cruz les dice a todos Lo que gusten apostamos Cuando se andaban paseando Pepe Flore lo confiesa Que bonito es el Popeye, de las uñas a cabeza No más que no están jugando, un concurso de belleza Y vieron la rescuante zona como aventura, pero le salieron jueces Cuando se abrieron las puertas, los caballos se vinieron Todos iban al Popeye, dicen que mucho les dieron Que van a llegar a la meta La yegua llegó primero La gente quedó inconforme y la revancha quería Pero el rancho del Charape, Raúl Cruz se las pedía Ya corremos cuando guste Dijo Ventura García Llegó el día señalado de la famosa carrera Apostaba en camionetas, billetes por donde quiera La preciosa de Juan Potrón Tragando la polvadera Quien le cuida a sus caballos, su padre y su primo hermano Está la monja y el chango La preciosa y el gitano Ventura está en el limón Municipio de Huétamo Municipio de Huétamo Municipio de Huétamo Encuentro de Huétamo Encuentro de Huétamo La preciosa de Juan Potrón A la carretera de Huétamo La recomendera de Huétamo Luego se liberó el cálculo de Huétamo Que se le despedirás Que se le despedirás Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 من操 Kathleen Audiojungle 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 Gracias.